¿Qué tal amigos de Rayford 2? Nos encontramos con Ayrton Muchín, top 8 del regional, con Skystrike puro. ¿Qué tal te fue Ayrton? Bien, en las rondas sí no fueron bien. A ver, vamos de frente con el deck. Antes de comenzar, agatamos con su coach, con José. Vamos a ver el deck. Fue 3 Rye, 3 Ash, 3 Obras, lo único que jugué de monstruos. ¿No te animaste por la Ibli para hacer el OTK? Sí, pero nunca, si robaba la Ibli no, no servía. ¿Testíamos que era, no era tan bueno? Sí, no era muy bueno. De magias fue 3 Engage, 3 Multi-Roll, triple Weed Anchor, 3 Drone, el Campo y el Terraforming, 1-1. 1 Gammy Way, 1 Observarners, 2 Gilbos, la base y nada, eso fue el Skystrike, nada más. Y de las otras magias fue Spurial, Metal Force Fusion, Rota, 2 Twins, triple dedo, doble Shared. ¿Te pintaron los Shared? ¿En mí? Sí. Me metieron a Shared Fusion. Ya, ya, lo obligabas a gastar, y dos, en total, 8 Hunt Rappers, sí. Vamos con el extrae. Fue, 3 Cadaris, 3 Shizupus, 2 Hayat, un Henny, una Clara, Borders, Unicornio, 3 Baena, Express Insulator, y el Topo Logico. Vale, Kings exacto. ¿Y de Side Deck? Side Deck, 3 Minecarts, el tercer Shared, para Goki, doble Heavy Sun Raster, una de esta para el Mirror, Sherry, contra Goki y Mirror, y Magicians y no me tocó ninguno, Trip Heavenly, y para la Sherry. Vale, a Sherry's. Ah, ¿tú te la jugaste por el Firework en vez de la Isolde? Sí. Vale, ¿a quiénes le quieres mandar saludos, Ayrton, antes de acabar? A Renzo, Paroy, por prezarme las cartas, a Pablo, a José, y a toda la tienda de BCI y Carnancho. Vale, muchas gracias. Ahí tú. Sí, gracias. 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 Gracias.